Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez tenemos nuevas filtraciones que vinieron a partir del último mantenimiento. Empecemos por un nuevo banner de promoción, el cual nos garantiza cartas SRs. Ojo, al igual que el banner que salió de las promos de estructuras, puede ser que nada más lo estén agregando, puede ser que todavía no llegue. Pero bueno, esperamos que llegue pronto, ya sea esta semana o la siguiente semana. Y luego tenemos muchos cambios de rareza. Como siempre les recuerdo, los cambios de rareza no significa que van a salir luego, luego. Pero como las últimas veces ya ha sido así todo este año, ya cuando cambian de rareza es porque es la siguiente caja, pues entonces vamos a cubrirlos de una vez. Ojo, yo creo que esta vez no va a ser la siguiente caja, la siguiente es una mini caja. Creo que más bien va a ser para la siguiente caja grande. Y lo digo porque hay muchísimas cartas Ns, o también podría ser que se separen. Entre mini caja y caja grande. Como hay muchas cartas no vamos a verlas todas, solamente voy a abarcar los arquetipos. Creo que es lo más importante. Ya que las demás cartas podrían venir donde sea, incluso cambia cartas o campañas. Es más, hay un monstruo péndulo que no tiene efecto péndulo y es vanilla y es SR. Así que obviamente eso nos lo van a regalar. Vale, entonces empecemos con el primer arquetipo. Creo que a la mayoría de la gente le va a interesar. Destiny Heroes. Al fin van a cerrar las cartas de Dreads. Y bueno, este primer monstruo, el SR, Destiny Hero Dreadmaster, es de 8 estrellas, 2 sacrificios. Pero dice, si esta carta es convocada por medio especial por la carta de Clock Tower Prision, que ahorita vamos a ver. Destruye todos los monstruos que controlas, excepto monstruos Destiny Hero. Entonces básicamente si lo usas con la torre de reloj, quieres que sí o sí tu deck sea Destiny Hero. Y también después de eso, puedes convocar de modo especial hasta 2 monstruos Destiny Hero desde tu cementerio. Si no tenías nada, ya tendrás 3 monos. Después de que esta carta fue convocada en modo especial, por el resto del turno, monstruos Destiny Hero que controles no pueden ser destruidos. Y además, no recibes daño de batalla cuando ellos batallen. No dice que tengan que atacar o que sean atacados, así que sea cualquier batalla. El ataque y la defensa de esta carta son equivalentes al ataque combinado original de todos los demás monstruos Destiny Heroes que controles. Ok, muy bien, digo, en DL, pues nada más hay 3 espacios, así que uno de los espacios va a estar ocupado por él. Así que solamente vas a poder bustear por 2 monstruos más. Muchos monstruos Destiny Heroes, o bueno, los que más se usan, son de 1600, así que tendría 3200, más o menos. Está decente. El problema es su invocación. Ojo, no te detiene invocarlo de manera especial de otra manera, así que si puedes invocarlo de manera especial de otra manera, perfecto. Luego nos pasamos a la torre de reloj, carta de campo. Dice, una vez por turno, durante la standby phase del oponente, pon un contador de reloj en esta carta. Mientras esta carta tenga 4 o más contadores de reloj en ella, no recibes ningún daño de batalla. Esto es lo que hace un poco difícil de farmear a Aster en ciertos niveles, porque tiene esta carta, y si dejas pasar turnos, pues esta cosa ya te impide hacer más. Y bueno, también lo que hace es que si esta carta tiene 4 o más contadores, es destruida y enviada al cementerio, convoca de modo especial un Dreadmaster desde tu mano o deck. La vez que la carta está buena, o sea, te permite ganar mucho tiempo, el problema es dejar pasar esos 4 turnos. Cuando salió el mundo de GX, obviamente era muy bueno, porque no había muchas invocaciones especiales, así que era muy difícil no dejar pasar esos turnos para poder derrotar a Aster en ciertos niveles. Pero ya hoy en día, incluso mi deck de autoduelo invoca de modo especial, así que fácil, elimino a Aster antes de que lleguen esos 4 turnos. Entonces, meh. Luego tenemos Destiny Hero Dread Servant. Monstruo de nivel 3. Si esta carta es convocada en modo normal, pon un contador de reloj en tu torre de reloj. Cuando esta carta es destruida en batalla y enviada al cementerio, puedes seleccionar una carta de magia trampa que controles, destruye ese objetivo. Ok, este güey te deja pasar uno de esos turnos y aparte, puede destruir ya la carta para así convocar al otro Dreadmaster. Y la última carta, carta de trampa Eternal Dread, Metroid Dread. Pon dos contadores de reloj en cada uno de los Clock Towers. Me imagino que dice cada uno porque también le va a dar contadores a tu oponente si es que tiene la carta de campo. Y por lo menos son dos contadores. Lo único que esta es una carta de trampa, entonces es un poco lenta, pero bueno. Puede ser bueno si tu oponente quiere destruir el reloj justamente y no le hacen falta dos contadores. En el momento que activa la carta para destruir como Tifón, activas esta carta, le pones los últimos contadores que le hacían falta. Y ya tu oponente hizo el favor de destruir tu carta. Luego nos pasamos al siguiente arquetipo. Los Quimiquimeras creo que se llaman. Quimera Bestia? Química Bestia? No me acuerdo como se llaman. Pero bueno, Bola Quimicritur Metidraco. Monstruo Exit de 3000 de ataque. Necesitas dos monstruos Géminis de nivel 8. Holy moly, un poquito difícil de sacar. Dice, cuando esta carta es invocada por Exit, puedes seleccionar un monstruo Géminis en tu cementerio y convocarlo de manera especial. Mientras esta carta tenga materiales Exit, monstruos que tu oponente controle no pueden seleccionar monstruos Géminis que controles para ataques. Y también tu oponente no puede seleccionar monstruos Géminis que controles con efectos de cartas. Este güey no es Géminis, así que sí lo pueden seleccionar. Y también cuando un monstruo Géminis es invocado de manera normal, puedes desacoplar de esta carta un material. Haz que tu oponente envíe una carta desde su mano o campo al cementerio. A su elección. Pensé que tú elegías. Pero no, él elige más bien. ¿Eh? No es la gran cosa. Digo, especialmente porque es muy difícil de sacar. Así que, vale. Nos vamos a la carta de campo, Catalyst Fuel. Cada turno, un monstruo de nivel 5 o mayor Géminis que fueras a invocar de manera normal, puede ser invocado sin tener que sacrificar. ¿Ok? Vale, esto ya facilita las invocaciones de niveles altos. Pero en tu main phase puedes convocar un monstruo Géminis de manera normal en adición a tu invocación normal. Realmente puedes ganar este efecto una vez por turno. También, una vez por turno, puedes seleccionar una carta de control de tu oponente. Destierra un monstruo Géminis que controles. Que actualmente sea un monstruo de efecto. Y que tenga sus efectos. Hasta el final turno del oponente. O sea, el destierro es hasta el final turno del oponente. Y si lo haces, destruye la carta seleccionada del oponente. Vale. Está decente. Especialmente porque puedes desterrar a tus Géminis justamente. O sea, está en su battle phase. Puedes desterrar a un monstruo. Salvarlo si es que es de un ataque. Destruir una carta. Y luego ya cuando termine su turno, regresa a tu monstruo. Está decente esto. Ya con eso veo también más viable el exit. Y la última carta es Burnout. Destierra un monstruo Kimi Creatura. Boca arriba de controles. Convoca en modo especial dos monstruos desde tu deck Kimi Creaturas. Con diferentes nombres cada uno. Cuando tu oponente declara un ataque directo. Excepto en el turno en que activas esta carta. Bueno, en el turno en que se fue al cementerio más bien. Puedes desterrar esta carta en tu cementerio. Luego seleccionar un monstruo Géminis desterrado. Convócalo de modo especial. Y si lo haces. Este se convierte en un monstruo de efecto. Y ganas sus efectos. Ahora le puedes activar una de estas por turno. Muy buena carta también. Digo, es un poco lenta. Pero igual, le cierras un monstruo. Sacas a otros dos. Aceleras tu deck. No te especifica que nivel sean. Entonces si ya tienes dos monstruos de nivel 8. Los puedes sacar. Luego hacer exit. Bla, bla, bla. Y el monstruo desterrado. Luego puede ser recuperado. Gracias a esta carta en el cementerio. Entonces no está mal el soporte que le están dando a las Kimi Creaturas. Luego nos vamos al soporte Silvano. Hay tres cartas. Y esta es la razón por la que creo que va a ser todo para Caja Grande. Debido a que también nos hace falta las cartas Exit Silvano. La Princesa Silvano. Que venía en la Selection Box. Entonces qué mejor forma de poner más soporte Silvano. Que la misma caja en donde reimpriman dicha carta de Selection Box. Entonces, primera carta. Orea de Silvan High Arbiter. Necesita dos monstruos de nivel 7. Dice una vez por turno. Puedes enviar un monstruo de tipo planta desde tu mano. O boca arriba a tu lado del campo al cementerio. Mira las cartas del tope de tu deck. Igual al nivel del monstruo que enviaste al cementerio. Es decir, si envías un monstruo de nivel 5. Vas a poder ver las 5 cartas del tope de tu deck. Luego colócalas en el tope de tu deck. En cualquier orden. Una vez por turno. Puedes acoplar un material Exit de esta carta. Elige un número entre 1 y 3. Luego excava tantas cartas del tope de tu deck. Como ese número que hayas elegido. Y envía cualquier monstruo de tipo planta. Al cementerio que se haya revelado. Y si lo haces. Regresa tantas cartas en el campo a la mano. Como ese mismo número de cartas que se enviaron. Holy moly. Entonces. Si tu deck es puramente puro silbano. Como es normalmente. Tiras 3 monstruos. Puedes quitarle al oponente 3 cartas de su campo. Y aparte los silbanos también activan efectos cuando son tirados. Entonces. Van a poder seguir limpiando campo. También. Coloca las demás cartas hasta el fondo del deck. En cualquier orden. Está decente. Lo único que nos hace falta es poderla invocar. Es de nivel 7. Bueno. Rango 7. Lo siguiente monstruo R. Silvan Sagekwai. Justamente monstruo de nivel 7. Su efecto es que cuando un monstruo silbano. Es enviado al cementerio. Excepto durante el damage step. Puedes convocar esta carta del modo especial. Desde la mano. Una vez por turno. Puedes escarbar la carta del tope de tu deck. Y si es un monstruo tipo planta. Envíalo al cementerio. De otra manera. Colócalo hasta el fondo del deck. Ah bueno. Creo que todos hacen eso. De colocarlos hasta el fondo del deck. ¿Va? También. Si esta carta es escarbada del deck. Y enviada al cementerio. Por un efecto de carta. Puedes seleccionar una carta de magia o trampa silbano. En tu cementerio. Y añadirla a tu mano. Hmm. Como con cartas silvanos. Hay de magia y trampa. Que sean buenas para el deck. Según yo se usaba. Casi casi con puro monstruo. ¿No? Pero bueno. Me dirán en los comentarios. Y la última carta silbano. Es Cherub Sprout. Cuando esta carta es convocada de modo especial. Puedes elegir entre uno o dos. Luego escarbar el tope de tu deck. Esas mismas cartas. Y enviar todos los monstruos tipo planta. Al cementerio. Luego las demás cartas. Se van hasta el fondo del deck. Y también. Si esta carta es escarbada. Desde el deck. Y enviar al cementerio. Por un efecto de carta. Puedes convocar. De modo especial. Un monstruo de nivel uno. De tipo planta. Desde tu deck. Pero antes. Puedes usar este efecto. Una vez por turno. ¿Ok? Te acelera el deck. ¿Eh? Sería más bien para sacarse a sí mismo. Para acelerarlo. No sé si hay otros monstruos de nivel uno. Que quisiera sacar. Pero sí. No la veo tan buena. Porque a huevo. Tienes que convocarla. De modo especial. Para que pueda activar el efecto de escarabar. Entonces. Y ahora sí. Nos pasamos al último arquetipo. Pero arquetipo más completo. Completo de puras cartas N's. También otra razón. Por las que siento que va a ser más para caja grande. Porque con puramente ese arquetipo. Con todas las cartas N's que vienen. Llenarían todas las cartas N's de una caja pequeña. Vale. Los Ignite. Este arquetipo es muy sencillo de entender. Todos son monstruos péndulo. Son monstruos vanila. Así que el único efecto que nos va a importar. Es el efecto mágico. Todos tienen escala 2 o 7. Y todos son monstruos entre nivel 3 y 6. Eso quiere decir. Todos se pueden invocar gracias a sus escalas. Y todos tienen el mismo efecto. El efecto mágico. Es que si tienes un monstruo. Una carta Ignite. En tu otra zona péndulo. Puedes destruir ambas cartas. Y si lo haces. Añadir un monstruo de fuego de tipo guerrero. Desde tu deck. O cementerio a tu mano. Ojo. Recuerden que cuando se destruyen las escalas. Se van al extra deck. Para que luego puedan volver a ser invocadas por medio de péndulo. Y bueno. Estas son todas las cartas. Ignite Crusader. Ignite Gallant. Ignite Margrave. Nada más para que vean el ataque. El nivel y todo eso. Ignite Paladin. Ignite Squire. Ignite Templar. E Ignite Veteran. Como dije. Todos tienen exactamente el mismo efecto. Entonces si tienes puras escalas bajas. Lo que vas a hacer es activar dos de ellas. Y buscarte una escala alta. Así ya podrás invocar por medio de péndulo. Algunos de los monstruos que hayas tirado al extra deck. Luego tenemos los monstruos que no son péndulos. Los monstruos de efecto. Ignite Lancer. Monstruos de 7 estrellas. Dice. Cuando esta carta está en tu mano. Puedes seleccionar 3 cartas Ignite y controles. Destruyelas. Y si lo haces. Convoca esta carta de modo especial. Una vez por turno. Puedes seleccionar otro monstruo Ignite que controles. Regrésalo a la mano. Y si lo haces. Coloca una carta de magia o trampa. Que tu oponente controle hasta el fondo del deck. Eso está decente. También recuerden. Puedes invocar esta carta de modo especial. Sin la necesidad de destruir. Si tienes las escalas. Digo. Lo malo es que las escalas de estos bueyes son de 2 y 7. Entonces este buey es 7. No podrás invocarla por medio de péndulo. Si solamente tienes estos bueyes. Tendrías que tener 1 de escala 8. Y este buey es de nivel 8. Así que ni con eso lo vas a poder invocar. Pero dice. Si tienes esta carta en tu mano. Puedes seleccionar 3 cartas Ignite y controles. Destruyelas. Y si lo haces. Convoca de modo especial esta carta. Una vez por turno. Puedes seleccionar otro monstruo Ignite y controles. Regrésalo a la mano. Y si lo haces. Coloca un monstruo de control de tu oponente. Al fondo del deck. Lo mismito. Nada más que para monstruos. Luego nos pasamos a carta mágica. Juego rápido. Selecciona una carta Ignite y controles. Destruyela. Y si lo haces. Convoca de modo especial un monstruo Ignite. Desde tu deck. Solamente puedes usar este efecto. Una vez por turno. Esta está buena. Porque no te especifica. Que nivel sea. Entonces puedes sacar a tus monstruos grandes. A los que acabamos de ver. Sin necesidad de destruir 3 cartas. Entonces muy bien. Tal vez esta sea la manera de sacar todo. Y por último. Carta de campo. Ignition Fenix. Todos los monstruos Ignite en el campo. Ganan 300 de ataque y defensa. Una vez por turno. Puedes seleccionar una carta Ignite y controles. Destruyela. Y si lo haces. Añade una carta Ignite. Desde tu deck. A tu mano. Esta va a ser el buscador. Para la carta mágica. Como dije. El deck Ignite es muy sencillo. Parece ser. Muy sencillo de entender. Simplemente se buscan. Trata de sacar los monstruos grandes de efecto. Y listo. Es todo lo que necesitas. Si luego tienes las escalas. Puedes estar sacando desde el extra deck. Los que hayas destruido. Pero bueno. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. Como dije. Esto lo más probable es que llegue hasta la siguiente caja grande. Hasta mediados de noviembre. Así que todavía habrá que esperar un poco para ello. Por mi parte. Eso era todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal. Para no perderse de más videos. Más filtraciones. Y otras cosas de Duel Links. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.